Linda Linda La mujer de mis anhelos Tú sosiegas mis impulsos Cuando tengo el gran deseo De amar Eres tú Personaje original De la nube en la que comenzó Ay mirada Brunilda cuando te conocí Eres sol de mi vida Si tú no estás no valgo na' Ay eres sol de mi vida Y sin tu cariño mami santa No valgo na' Eres sol de mi vida Si tú no estás no valgo na' Y las gracias yo le voy a tu padre Ay por haber sembrado en tu madre A la semilla de tu lindo rostro Ay mi vida Ey mi vida Un el he dotado en tu madre Y las gracias yo le voy a tu madre Y las gracias yo le voy a tu padre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.